Como parte de su estrategia en favor del medio ambiente, la Cámara Minera de Nicaragua impulsa una campaña de reforestación en varias zonas del país. Dentro de la estrategia de minería para todos, uno de los ejes es la sostenibilidad. Entonces, bajo ese eje hemos diseñado una serie de jornadas de reforestación. Estuvimos el 5 de junio en el departamento de Chontales, en La Libertad, donde desarrollamos una jornada de reforestación. Inclusive, creamos el acceso, el paseo de minería para todos. Recientemente, en celebración del Día Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Mineros, hicimos en la comunidad de Rincón de García una reforestación unido a todos los esfuerzos que las compañías vienen realizando en el tema de conservación de agua, que tiene que ver con reforestación y que tiene que ver con el tema de sostenibilidad por el tema de cambio climático asociado a los objetivos de desarrollo sostenible. Para este segundo semestre vamos a continuar con la jornada. En el mes de agosto vamos a realizar una en el municipio de Nindirí, que tiene que ver con la cuenca sur. Ahí vamos a estar haciendo una jornada de reforestación y, posteriormente, en el mes de septiembre, vamos a realizar una en el Triángulo Minero, donde también tenemos empresas que trabajan dentro del sector y que vamos a estar desarrollando esta jornada de reforestación. Por otro lado, Murillo explica que el rubro de exportación de minerales continúa en tendencia positiva para la economía nacional. Como hemos reiterado, el sector se ha venido ajustando en los últimos tres años a las circunstancias que presenta el entorno. En ese sentido, este año llevamos un ritmo bastante importante, lo que ha significado que el sector metálico se va a mantener como primer producto de exportación. Por lo menos, lo que llevamos al mes de junio, se han exportado 239 mil onzas de oro. Eso ha significado 431 millones de dólares en exportaciones. Lo que nosotros estimamos es que vamos a cerrar un 2021 con 825 millones de dólares en exportaciones. Eso está asociado a dos cosas, principalmente. Uno, a las inversiones que se han venido realizando constantemente en los últimos diez años. Y segundo, tiene que ver con el impacto que está teniendo la incertidumbre en el precio. Pues el precio ha ayudado muchísimo y se ha combinado con el volumen que se ha estado generando. Marcos Medina, Noticias 12.